Ganemos Segorbe, Segorbe participa, termina con éxito sus primarias. Tras casi dos meses de recorrido de las primarias, el proceso ha finalizado con una buena participación. Se han emitido 1.030 votos, dejando las votaciones de la siguiente manera. En primer lugar, Pedro Gómez, con 147, seguido de Yolanda Sebastián, con 138, Tere Mateo, 135, Ernesto Aguilar, 122, Luis Pedro, 113, Rosa María Jado, 110, Miriam López, 102, Francisco Pérez, 97 y Vicente Sánchez, 66. El resultado de la votación determina el orden de la lista, así que Pedro Gómez será el alcaldable de la agrupación electoral. El resto de la lista, hasta completar los 13 nombres y los suplentes, será compuesta por gente que ha solicitado formar parte del proyecto, pero no ha querido participar en el proceso de primarias, conformándose con ello a ocupar los últimos puestos de la lista. Por ello, quieren agradecer a todos y todas las personas que han participado en el proyecto. A la vez, comunican de forma oficial, a través de un comunicado, que el nombre de la agrupación será de forma definitiva Segorbe Participa. El motivo del cambio son los problemas que han surgido al utilizar los diferentes nombres para la agrupación con el registro del dominio del nombre. Esperan que Segorbe Participa sea el nexo de unión de todos los segorvinos y el comienzo del cambio. ¡Suscríbete al canal!